¡Buenas a todos! Aquí Riven con Sidrik de nuevo en Diablo 2. A petición popular hemos vuelto este maravilloso juego. Aquí está Sidrik, haciendo cosas de Sidrik. Ah, simplemente reorganizando mi alijo personal. A propósito, nos habéis dado un par de consejos sobre cómo funcionan los grupos en este juego, igual que en el WoW, básicamente. Hay que pulsar P y tienes aquí tu pantalla, he invitado a Sidrik y ya está, ya estamos en grupo. En teoría se nos comparte la experiencia y más cositas. ¡Olé! Aquí no. Aquí no. Bueno, podemos proseguir la misión por donde nos habíamos parado el otro día. Ey, ¿dónde me habíamos parado? Que no me acuerdo ya. ¿Hay que ir al portal? En la ciudad, no. Tenemos que rescatar a Dekkaim. Ah, es verdad. Tenemos que ir a la mierda esa de rocas, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, pero antes de eso hay que hablar con Akara. La búsqueda de Akara. Tristán está muy lejos para ir a pie. Lo más probable es que Akara esté muerto cuando llegues. Pero hay un portal mágico que te trasladará allí en un instante. Para abrirlo hay que estar dentro del círculo de las piedras de Akara y tocarlas en un determinado orden. ¿Tristán se llama? ¿No era Tristran? Sí, es la ciudad. Tristán en español, Tristram en inglés. Ah, 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 ah. A ver, tengo que vender cosas a esta tía. Eh, eh, comerciar. Este escudo no me sirve. Ah, cosas no identificadas. Ah, por cierto. Quisiera darte un consejo sobre el paladín. Deberías intentar descubrir la habilidad de Aink lo antes posible. Se descubre en el nivel 6. Oh, yo ya soy 6 pero tengo espinas. A ver, Aink voy a verlo. Bueno, no puedo verlo. Es una habilidad de combate. Oh, sí que puedo verlo. A ver, ¿dónde? ¿Qué hay que pulsar? Vale, T. Eh, de combate, Aink, 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 Aink. Vale, ya la veo. Que está debajo de sacrificio. Tampoco tengo sacrificio. Hijo de eso. ¿Qué hace eso? Te permite atacar a numerosos objetivos adyacentes con un solo salto. Suena bien. Sí, sí. Tú póntelo en el botón izquierdo de ataque y no te lo quites. No te preocupes por el gasto de maná. Es, eh, se compensa sobradamente. Ajá, suena bien. A ver, más pergaminos de identidad. ¡Wow! Pedazos armadura que he conseguido. Dorada. Sí, ¿dónde? No sé, pero lo tengo en mi inventario. Caparazón de la tormenta. Jejejeje. Encima repara uno de durabilidad en 33 segundos. O sea que es autorreparable. Sí, sí. Caparazada. Eh, voy a identificar más mierdas. Esto también. Eso lo voy a vender. Y esto también lo voy a vender. Y esto voy a identificarlo simplemente. Un montón de artefactos y cosas. Más nueve de vida. Más nueve de vida. ¿Te hace falta una poción rejuvenecedora? Sí, no me vendría mal. Porque utilizo el mana y la salud a partes iguales. Ahora te la paso. A ver. Vendo toda mi mierda y... Esto también. Ahí te la tiro. Voy a dejar mis cosas en el alijo personal. Gracias. Tú no eres mi alijo personal. Jejeje. Vamos al portal. Al portal oscuro. Y nos teleportamos a las llanuras frías. Sep, vamos a buscar el campo pedregoso ese de nuevo. Que si mal no recuerdo estaba en esta dirección. ¡Ey! Cuanta peña. Mira, mira, mira. Hostia. Hay una bestia gargantúa unix. ¿Tú no? ¿Cuántas bestias gargantúas? Tú, ayúdame. Yo estoy matando a sus esbirros. De hecho se está cargando ella misma con mi aulas. A ver. Morida que está. A ver si tú matas gente, ¿me dan experiencia o no? Templo del monstruo. Oh, he ganado un nivel. Felicidades. Creo que sí que me dan experiencia cuando matas tú. O no sé si es mi esbirro. Mercenario. Tú mercenario y tú os repartís la experiencia a partes iguales. A ver en qué habilidades voy a invertir. A ver en qué habilidades voy a invertir. Moré. Moré. Explosión de cadáveres. No, suena bien. Suena divertido. Exumamente divertido. Tanteña de aquí. Ven, se llama. Oro. Me gusta ello. Oro. Sí, cuando matas tú creo que sigue dándome experiencia. A ver, ¿mata a alguien? He matado a alguien. He matado otra vez a alguien. Sí, sí, sí que me da experiencia. Muy bien. Ya nos repartimos cosas. Ah, pues qué bien. ¿Y el oro qué? El oro tengo la menor idea. Cuando encontremos un poco no lo cojas y veremos. Ajá. No lo cojas. ¿Y qué tal? A ver, ahora acércate un montoncito y cógelo. A ver, Tread. No, no seré parte creo. Espera, coge otro. Aquí hay otro. Tread. Ah, sí que seré parte. Ah, qué bien. Genial. Sí. Más justo todo. Aquí está. Aquí está. Ah, qué bien. Ah, qué bien. O pierdo, ¿no prefieres limpiar completamente una región antes de proseguir? Ah, por mí. Mientras nuestros suscriptores no se aburran. ¡Eh! Bestia única, rodela, para mí. Sí, mejor quédatela. Eh, pero no tengo con qué identificarla. ¿Limpiamos esto o ya proseguimos? Vamos a limpiar el inventario. Ah, ahora puedo usar tu portal. ¿Sí? Ah, claro, como formamos parte del mismo grupo. ¡A cara! ¿Sí? Cómprame mierda. No entiendo por qué una maga quiere toda esta mierda, pero bueno, no me quejo. Bueno, en el WoW también son muy inespecíficos a la hora de comprar tu mercancía. Ya, pero el WoW es WoW. En el WoW matas una mariposa y sale un escudo. No tiene por qué. Pero hay una posibilidad. A propósito, todos mirad mi serie del WoW porque es la polla. Hacedle caso. Olé, olé, ahí apoyando. Así me gusta. Que Rivencito ya es nivel 6. Y yo estoy nivel 6 también. Además estoy trabajando en WoW en 60 segundos. Spoiler. Pero bueno, no sé si subiré esto antes o el WoW en 60 segundos. Ya se verá. Y si no, pues spoiler y os jodéis. Vale. ¿Volvemos? Si. Pues atrás vamos o adelante vamos a donde quieras. Vamos a proseguir ya que estamos. Pues para delante. Para delante. Soy un troll ahora. Trololololololololololololololololololololololololololololololololololololo. Caja. Coge. Diamante. Déjame alguna gema a mí también, de vez en cuando. Coge por tu ciudad. Eso te lo dejo. O bueno, si no quieres. ¿Cómo? Nada, nada. Armadura colchada. Servirá, supongo. Para mí que es la tuya, para mí que es la tuya ya es mejor. Ya, pero servirá para venderla y eso. Que soy un rapeñador tío. Tengo reputación exaltada con ellos en el bug. Muere, muere. Muere. Qué ganas de que salga el Diablo 3 ya. No, este juego ya es bastante decente. Muah, pues yo espero que el Diablo ofrezca más. Vale, quédate el diamante. Tengo muchas esperanzas en ese juego. En el Diablo 3. Viras de expectativas. Esperanzas, suena mejor. Suena a episodio 4 de Star Wars. Estos ya sueltan más oro, ¿no? Que los otros te daban como 3 de oro con... Estos al menos te dan, no sé, 20. Sí, sí. Y la resistencia aumenta. Hostia, guantes de cuero dorados, ¿en serio? Qué suerte la mía. ¿Cómo? Que he conseguido unos guantes de cuero dorados. Quédate la gema. La esmeralda. Pues no, me la quedé. Espera. No... Ostras. Estás... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y así, la condesa que se había bañado en la sangre rejuvenecedora de cientos de vírgenes fue... ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño? Ah, vale. Nuevo quest. Es para recibir la misión de la condesa. La torre olvidada. Yo no me acordaba de esa misión. Pues es simplemente para incrementar tu riqueza. No tiene mucho valor para la historia en general. La riqueza me tiene más valor que cualquier historia. No puedo llevar nada más. A ver, la poción de mano me la quedo. Por cierto, ¿no quieres aligerar peso? Yo tengo demasiadas... Yo tengo 6, 7 slots aún, así que... Ah, yo tengo todo el inventario pedado. Deja de recoger toda la mierda que te encuentres, anda. Ya sé que cuesta, pero... Bueno, anda. Si no, mira mis vídeos de Skyrim, donde cojo literalmente cualquier baratija y al final me quedo... Sin espacio en 20 segundos. Pues yo ya me he quedado sin espacio, a veces de recoger baratijas. No, no, pero yo me llevo libros que pesan 3 kilos. Ahí tengo otros 300 libros en mi inventario. No puedo llevar nada. Mira, cuando acabemos esta batalla será un buen sencillo para volver a casa. Tiene un montón de oro ahí. Oh, un campamento. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No se puede encontrar la mierda. No, no. No, no. Mi mercenario ha ganado un nivel. GZ a él. Llevo demasiada carga. Estamos un poco llenos ya. Vale, podemos volver. Voy a venderle a este tío A esta tía que diga ¡Charsey! ¡Charsey! ¿Y qué tal? Negocio a reparar Voy a venderte esto Esto, esto, esto Mierda, bueno, da igual Esto, esto, esto Esto Es sorprendentemente fácil El juego, me esperaba bastante más En multijugador Eso es porque trabajamos en equipo Bueno, aún no hemos visto Lo más difícil, así que Hombre, aún no hemos matado a Diablo, ¿no? No, no, pero aún así Vaal ¿Qué coño será el Malo malo de El Diablo 3? Si Vaal está muerto y Diablo está muerto Y todo el mundo está muerto Bueno, no son No se mueren del todo Son inmortales Lo que pasa es que su forma corpórea Es destruida Se reencarnan en un nuevo individuo Joder Otra vez Es que si no, los de Blizzard no tienen ingresos Sí, sí, poniéndoles Kung Fu Panda al WoW Ya hagan suficiente Sí, ya, los del Kung Fu Panda ya se han pasado No, hombre, los Pandaren estaban en el mundo de Warcraft mucho antes del Kung Fu Panda Si mal no recuerdas, en el Warcraft 3 ya salían No, sí, he entendido lo que querías decir Era un huevo de Pascua, pero ¿Qué, volvemos o qué? Sí Y ya nos llenamos el inventario de mierda directamente Este juego es brutal Era una llave Vale, vamos a buscar algo que mata Qué oscuro está todo Es que está de noche Vamos a dormir pues Para dormir Ese no es un comando válido Teclee ayuda Para obtener más información Voy a poner Mira, un portal Vamos a descubrirlo Joder, estamos gastando Estos Teniendo el portal aquí al lado Cuando digo estos me refiero a estos Y, ¿qué tal? Muere Hay mods para poner Para poner el diablo en full HD Por cierto, después de haber encontrado las piedras Tenemos que encontrar el pasadizo subterráneo Hasta la siguiente región Que es donde encontraremos el pergamino Que nos permite abrirlas ¿Qué? Sí, ¿no te acuerdas? Ya no me acuerdo de nada, tío No me acuerdo ni prácticamente ni de Ni de Tristan O Tristan Como lo hayan traducido en mejor Del acto 2 No recuerdo nada Tampoco del Tracer Y se me acuerdo cosas Bueno, vayamos explorando más territorio El mapa se va a poner a cantar ahora Hay un vacío en mi interior Momento Jack Skellington Es que tú no ves pelis De Emos Si no lo entenderías Yo soy Jack Skellington en esta partida Y mi servidor lo es aún más Jack, ¿estás vivo? Sí Y coleando Bueno, en realidad Jack nunca se ha muerto Bueno Nunca se ha muerto otra vez Bueno, no sé si Jack se ha muerto alguna vez Nunca lo dicen Pues yo soy Juan Soy un CCAista Y soy guay Con la U entre paréntesis ¿Dónde demonios está todo el mundo? No corras Ahí vais Ahí vais todos Y se ha muerto un pociano Hostia, un gorro mejor que el mío Qué cosas, ¿eh? Ya ves, qué fácil Yo me he comprado un casco de metal Yo acabo de encontrar un gorro metálico De 9 de defensa Soy todo un pro Por cierto, no sé si te has fijado Pero aquí los mercenarios se teletransportan más A menudo que el mono jugador No, no me he fijado Tú llevas tiempo jugando esto Ya, single player Yo es que no le he tocado hacer alguna partida aquí, tío Pues que sepas que es así Pues... Eh, mira, aquí está Joder, hemos pasado la... Muchas veces Este tiene rayos encantados El líder de los lobos El líder de los conservadores El de los conservadores es de Nigromante Sí, es de Nigromante, toma Y el otro lo vendo ¿Tienes pergaminos de identidad? Anda, y encima es dorado, qué guay ¿Puedes identificarlo? Eh, lamentablemente no Se me acabaron los pergaminos Ahora sí Oh, gracias Oh, es la polla Oh, es la polla Oh, ya Vencísme Bueno, si queréis Me lo he soplado Mira, a cambio te doy este escudo tan guay que me he comprado Yo estoy machacando gente mientras Hostia Como mola Es lila Es lila A que mola Mola bastante Es similar al que tengo yo Coño, y me está matando No sé cuál es mejor, la verdad Bueno, ¿qué? ¿Te ha gustado? Sí, es más bonito que el mío desde luego, es lila Me gustan las cositas lilas Bueno, y porque tiene un buen efecto Espero, al menos No, no, el mío era parecido Pero tiene resistencia a rayos Y la resistencia a elementos aquí es importante El mío tiene más 10 posibilidad de bloqueo Bueno, tenía, ya lo he cambiado Hostia, he subido el nivel y ni me he fijado Yo estoy a punto Pues dices que coja sacrificio, ¿no? Sí, sacrificio luego a Inko Vale Daré caso esta vez Tío, mi espada es una puta mierda Voy a ponerme una Un cetro mientras Porque es que ¿Tienes un cetro a tu disposición? Sí, mira Ni te lo pienses Anda, golem de artilla Ya puedo invocar golems de artilla ¿Vas a hacerlo? Sí, mira Y es permanente Golems Y hablando de criaturas invocadas Puedo llevar nada más Ay, con los esqueletos Esqueletos de los huevos Espera, no, no No insultemos Creo que te haría falta una curación Ya, supongo También puedo subirme Vamos a explorar el territorio En busca del pasadizo subterráneo Que es el siguiente paso en la misión Tengo 42 de fuerza Soy la polla ¿Qué has dicho? Vamos a buscar el pasadizo subterráneo Que es el siguiente paso en esta misión Una casa Con goces Pasta, 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 gorro, pasta Más pasta Fuera gorro Dentro gorro No identificado No lo quiero tampoco Ah, una cueva ¿Qué es el paso de esto subterráneo? ¿Volvemos a vender mierda? Vale, vamos Usamos el portal Vayamos andando hasta ahí No seamos vagos Y corramos un poco Que es bueno para la salud Y luego No engordeces Como suelo decir yo Y también es bueno para El bolsillo Bueno Uh, la reparación de mi líder De los conservadores Me va a costar un pastón 767 la reparación Están especulando A nuestra costa Es que ese objeto es muy valioso Y que has encontrado No, no Eso es lo que quieren que pienses En realidad no vale nada Fíjate lo que hace Más 10% de recuperación e impacto Más 15% de velocidad de bloqueo Más 10% a aumentar de bloqueo Más 2 a 7 daño de veneno Más 1 armadura de hueso Más 1 para dientes Más 2 para aumentar de daño Más 22% de defensa perfeccionada Más resistencia a los rayos Más 5 Más resistencia a veneno Más 7 Hostia ¿Te has mentido?